Tengo que llevarle este diamante al señor mago para que consiga su poción de volar. ¡Ay, madre! ¡Ay, no consigo el diamante! ¡Señor mago! ¡Ah! ¡Tu diamante! ¡Mi diamante! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué guay! ¡Tengo que llevarle! ¡Bien! Ahora lo ponemos aquí. ¿Qué tipo de poción querías crear? Una de volar. Y no lo puedo poner. ¡Eh! No, pero ya ha surtido efecto. Ya ha surtido el efecto. Sí, ya ha surtido el efecto. Ahora coge dos pociones y enseñáles a Mimisifú. Ahí, toma una. Toma una. Ahí queda Juan. La cojo. Enseñaré una a Mimisifú. Mira, mira la poción. Es aquí. Es aquí. Mira. Mira mi gatito. Mira, mira, mira. Venga, vamos a... Tú también la podrás. Vamos a probarla a la torre. Sí. Está bien. ¡Qué emoción! Ya ves. Ven a la torre, ¿qué haces? Que ese es el invitado. Es la zona de invitados. Es verdad, es que estoy muy loco, estoy muy loco. Oye, ahora cierras la puerta, ¿eh? Voy. Sí, hombre, que si no vienen los monstruos. Claro. Subo aquí a la torre, anda. No puedo entrar. Ahora. Oye, espera, viene de noche. Vamos a dormir primero. Vale. Cada uno en su casita. ¿A su habitación? De volar. Sí, a su habitación, lo que sea. Cuidado. Ayúdame, Rey. Duerme. Ya te dejo la puerta abierta. Buenos días, señor mago. Buenos días. No te veo, pero te oigo. Para la gente que no lo sepa, estamos hablando por teléfono en la edad media, ¿eh? Bueno, vamos a la torre y probamos la poción. Poli, sin embargo. Pero si tú eres el señor mago. Venga, sube a la torre. Vale, mi majestad. Venga, sube a la torre. Hay que cerrar la puerta que vienen monstruos. Uy, esto está muy alto. ¿Tienes vértigo? Un poquito. No, no, pringao. Has llamado, pringao, tu rey. No me has traicionado. Dios. No le subí escaleras. ¡Corra, señor mago, corra! Voy. Pero estoy esperando aquí arriba. Es que no puedo. Me voy a beber la poción antes de que usted suba. Que no es tan difícil subir una escalera. Si quiere, bajo y le ayudo. Oye, que yo estoy viejo, ¿vale? Y no le subí. ¡Ya casi, ya casi lo tengo! ¡Ya casi, ya casi! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Mi majestad! ¡No! Señor mago, que le ayudo. Le ayudo, venga. Suba. Suba, señor mago, suba. ¡Voy! Voy, mi majestad. Suba, señor mago, que ya llevamos tres minutos de vídeo. Suba, le doy la mano. Le doy la mano, señor mago. ¡No, señor mago! Anda, señor mago. Te subo yo, anda. Anda, súbeme tú. Anda, por fin. Es que yo no lo sé. Hola. Le espero aquí para darle la mano. Te he atravesado. ¡Yo! Tengo una poción para hacer eso. Vale, y ahora, espere, señor mago, que a lo mejor ahora yo soy el que no lo sube. Venga, lo pruebo yo primero. ¡Bien! ¡Yupi! ¡Yuhu! ¡Puedo volar! ¡Yay! ¡Yuhu! ¡Bien! ¡Ya, yo también quiero. ¡Ya lo veo hasta aquí! ¡Ah, ya! ¡Ya lo veo demasiado! ¿Dónde estás? ¡Ya lo veo demasiado! 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 ¡No puedo bajar! ¡Sí, puedes bajar! ¡Para! ¡Baja! ¡Aaaaaaah! ¡Para, se muera! ¡Como eres un mago! ¡Oh, no te haces daño! ¡Menos malo que he volado! ¡Ya domino el volar! Mira, si me caigo... Pues antes de... ¡Qué bonito es nuestro castillo! ¡Qué bonito es nuestro castillo, tío! ¡Eh! ¡Oye, señor mago! ¿Qué es la pregunta? ¿Cuánta duración tiene esta poción? ¡Ah! ¡Socorro, guardia! ¡Ja! ¡Eh! ¡Gracias por salvarme, guardia! ¡De nada! Bueno, que me voy a mi casita, ¿eh? ¡Dios! Bueno, a mi habitación, a mi casita. Porque en mi casita ya estoy... ¡Eh! El castillo ya tiene puertas. ¡No! ¡Ahora, espera! Voy a volar un momento, porque sigo teniendo los efectos de la poción. Pero si te han desvanecido un segundo. Sí. Y ahora lo vuelvo a tener ya, y ya domino esto. Y ahora lo has perdido. ¿Otra vez? ¿O no? ¡Ay! ¡Andra! ¡Ay! ¡Uy! Ya lo he vuelto a perder. ¿Dónde está el mago loco? ¿Le voy a buscar a su habitación? A lo mejor está allí. ¡Uy! No puedo pasar. Espera, que estoy volando. ¡Mimisicu! ¿Dónde está el mago loco? ¿No sabes? Pues... ¡Mmm! Voy a ver qué pociones ha estado haciendo. ¡Mmm! Esta tiene buena pinta. A ver, me la voy a tomar en algún sitio... Pues más o menos en la habitación. Bueno, de hecho me la voy a tomar antes de cenar porque ya es hora. ¡Señora sirvienta! ¡Es hora de la cena! Sí, mi majestad. Me voy a sentar aquí en mi sillita. Porque alguien pierde en el castillo. No sé. Póngame el plato, por favor. Sí, señor rey. Eso es en el otro lado. Voy a poner el plato de toda la mesa. Vale. Voy a poner el plato de toda la mesa. He roto el asiento. Rey, estás tú muy hoy agresivo, ¿eh? Es que me he bebido una poción de un mago loco y sin querer, pues... Era una poción de super fuerza. Bueno, ya se puede ir, ya se puede ir. Gracias por la comida. Y hasta mañana. Hasta mañana. ¡Sofía, a cenar! ¡Sí, papá! Tú también te has bebido una poción del mago loco, ¿no? Sí. Sí, me la dio ayer. Ah, vale, pues... Cena, cena. ¡Nyam, nyam, 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 nyam! ¡Dindón! ¡Uh! ¿Quién será? Voy a ver. A ver, es mi príncipe azul. ¿Quién sabe? Y alguien me abre. Voy, voy. La puerta es abierta, pero bueno. ¡Hola! Hola, mi princesa de color blanca. Hola. Hola, príncipe azul. ¿Dónde puedo dormir? Pero primero tengo que hablar con tu padre a ver si me deja quedarme aquí. Vale, pues vamos a la habitación. A lo mejor está en la ducha. ¿Quién sabe? Bueno, pues ya ahora vamos. Y después de eso, vino el dragón y chamusco al príncipe. ¡Uy, qué mal final! ¡Toc, toc, toc! ¿Sí? ¿Quién es? A ver, mi rey. ¡Hola! Hola, soy el príncipe azul de tu hija. ¿Y qué? ¿Si me puedo quedar aquí? Eh, hombre, pues claro. En la habitación de invitados. Vale, ¿dónde está? Anda, que lo llevo. ¿Dónde está mi hija? No lo sé. Se habrá ido. ¿A dónde? ¿Al baño? Bueno, luego. Bueno, ¿y dónde está? La habitación de invitados está por aquí. Oh, vale, qué guay. ¡Uh, qué grande y qué chula! ¿Y vale? Ya te puedes ir. Vale. Adiós. Adiós. ¡Princesa! ¿Sí? ¡No! 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 todo 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 todo